Música Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo Nos encontramos en Ciudad de Guatemala La capital del país Donde residen uno de cada cuatro guatemaltecos Música Este es el Lago Atilán Situado en un enorme cráter Y rodeado de comunidades de indígenas Donde puedes encontrar los más tradicionales mercados indígenas del país Música 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 ¿Te gusta viajar por el mundo? ¿Quieres acompañarnos? Puedes hacerlo siguiéndonos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Música 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 Música